Hola, soy Luis Donaldo Colosio. Hola, soy Maynes, Jorge Maynes. Y somos candidatos por Movimiento Ciudadano. Si eres joven, habla con tus papás, habla con tus tíos, habla con tus abuelos. Convéncelos de que es posible tener el mejor México de la historia. Con valentía y firmeza vamos a luchar por un país con futuro. Con tu apoyo podemos ganar esta elección. Hagamos posible lo imposible. Este 2 de junio, vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Este 2 de junio, vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano.